El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, te invita a participar en el acto de inauguración de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2022, Envigado es Tradición. Programate este domingo 21 de agosto desde las 10 de la mañana y súmate al desfile que iniciará en la institución universitaria de Envigado por el sector de Camino Verde y que culminará en el parque principal. Vamos en un desfile con comparsa, con música, con artistas, con bicicletas antiguas y los invito a que se unan para que juntos celebremos la vida y para que este municipio siga siendo ejemplo de convivencia a nivel departamental y nacional. Las actividades de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2022 se llevarán a cabo del 21 de agosto al 4 de septiembre. Dentro de los eventos destacados tendremos la segunda versión del Campeonato Villaral Parque, el segundo desfile de motos clásicas y antiguas, el desfile de silleteros y conciertos con artistas como Pipe Peláez, Jesse Uribe y Andy Rivera, entre otras estrellas. Consulta todos los detalles en www.envigado.gov.co Juntos sumamos por Envigado.